¡Suscríbete! Podría ser, ¿eh? Podríamos ir adoptando. Sí, sí, sí. Si vuelve a este muchacho que me contaba... ¿Hay un muchacho? No, no, no. ¿Cuál? No lo sé, no lo sé. Si hay un muchacho ahí, no. No, no, no. No hay ningún candidato. No, no, no. No hay ningún candidato. Quise probar a ver si picaba, pero no picó. No, no. No, si lo tengo, te digo la verdad. O sea, no a esta altura del partido no vamos a andar. ¿Qué buscás hoy por hoy en un hombre? Ahí está. Eso me interesa. No, busco que me dé tranquilidad. Que me permita ser quien soy. Porque a veces... Y que él sea quien es, ¿no? Porque a veces uno ve en el otro cosas que no existen y por una necesidad de no estar solo. Sí, o por tranzar. Empezás a crear un personaje que no es el real y después te desilusionás con el tiempo, pero siempre fue lo que fue. Entonces, yo estoy muy bien sola. No es que estoy sola porque no tengo más remedio. Si no, no te pesa. Claro, no. Tengo mi hija que tiene 16 años, mis amigos, mi casa. Viajo, trabajo. La pasás muy bien. La paso bien. Entonces, tengo la tranquilidad de decir, bueno, esta persona puede ser, lo intento. Tuve un par de intentos, no fue. Sí. Y algunos de estos varones que te acompañaron, realmente te quisieron como sos, pudiste sacar... Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, sí, yo creo que sí porque yo no me creo en realidad el personaje famoso, creo, ¿no? Entonces, nunca pensé, este se acerca por interés o por quién soy. Nunca lo pensé porque no... Yo tampoco le doy tanta trascendencia a quién soy públicamente y vivo más mi vida personal y privada de otra manera, como cualquier persona, como cualquier mujer. Y vos, ¿cuándo estás enamorada en pareja de novia o lo que fuera? ¿Crees que sos buena novia? Muy buena. ¿Sí? Excelente. ¿Te pones buen puntaje? Sí, me pongo un sobresaliente. Acompañazos, divertidas. En todos los aspectos de la... Sos gauchita en todo. Gauchita. Perfecto. ¿Nunca le duele la cabeza o no? No, no, no. Hay que salir, salimos. De qué quejarse. Hay que quedarse, nos quedamos. ¿Y entonces por qué mierda se van? ¡No lo sé! La verdad que no lo sé. Voy a llamar a mi terapeuta. ¡Doctor! ¿Qué pasa, viejo? Un bombón como el decía. No, a lo mejor no se van, a lo mejor no lo sacan. No, no, a lo mejor lo sacan. Yo creo que es más... Me parece que sos más de Cherflit, ¿o no? ¿Usted es más abandonadora? No, soy más de tomar conciencia de que cuando algo no funciona, estirarlo no tiene sentido. ¿No te gusta perder tiempo? No, no, para nada.